Muy buenas. Vamos a ver qué pasa aquí primero. Al abrirle la puerta a Ulfric, has traicionado a la gente de Soledad. ¡No merece hablar! No hubo asesinato. Ulfric desafió a Tauri. Derrotó al rey supremo en un combate justo. Esa es nuestra ley. Así es la antigua costumbre de Skyrim y de todos los nórdicos. Madre mía, el mejor abuche de mi vida. En fin, yo creo que le van a cortar la cabeza, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Una, dos y tres. Limpio, joder. Ay, madre mía. Llueve igual que estáis viendo aquí, fuera. Me está cayendo aquí la del pulpo realmente, mucho más que en el juego. Bueno, aquí parece que no ha pasado nada más. ¿Qué me cuentas? Nada. Nada. ¿Qué tienes? Hombre, amuleto de talos. Está mal robarte, pero me lo voy a quedar. Porque tú ya no lo vas a necesitar. ¿Con qué? ¿Quién eres tú? Nada. Ahora mismo. Nada. Nada. ¿Qué coño te pasa en el ojo? Que se pudra esa basura. Joder, chica. Aún no puedo creer que... En fin. Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Como vimos, nos robaron el cuerno de... ...Valgroof o algo así se llamaba, creo. Vamos a ver. Misiones. No. Jorgen, el cuerno de Valgruf. Eso es este juego de tronos. Bueno. Jorgen llamado Jorgen o Jorgen llamador del viento. Entonces. Voy a ver al que ha robado el cuerno. Pues... Tras demostrar mi habilidad. Para aprender palabras y poderes y gritos. El barba gris ahí me envió a la superfinal. Por desgracia al llegar allí me encontré con que alguien había sustituido el cuerno por una nota. En la que pedía que acudiera a una cita en la posada el gigante dormido en Cauce Boscoso. Así que dicho eso. Como estamos. Tal que a tomar por saco Cauce Boscoso. Que estaremos... Cauce Boscoso. Está aquí. Y andando voy a tardar la vida. Vamos a venir rápidamente. Mientras vemos el alce con su cornamenta exquisita. Bueno es un ciervo. Esto un ciervo en España no tiene toda la pinta. Pero bueno. Más bien un alce. En fin. Y es de noche. Muy buenos. ¿De dónde vienen estos vampiros? Tenemos que exterminarlos antes de que todo empeore. Qué vampiros tío. No sé. Gallena. Por poco me tumba la gallina. En fin. Tenemos que ir a la posada. Hemos dicho. Bien. Ya no voy desnudo. Como hace un par de misiones. Tengo una armadura bonita. Vamos a entrar a la posada el gigante dormido. Y hay que hablar con alguien. A ver quién es. Vale. Pues parece que es con esta mujer. Que se llama Delfín. Esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. Quiero hablar. Soy la posadera. Y mi labor es seguir la pista a los forasteros. No sé. A ver. Me gustaría alquilar el de eso. No. Una habitación. Claro. Es tuya por un día. Thank you. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Cama con dueño. Y todo esto... Sabe una jarra de cerveza. Marchando ahora mismo. No. No. A ver. Voy a hablar otra vez contigo. En esta época la guerra... El desván. Así que quieres el desván. Joder. ¿Por qué no me lo has dicho antes, tío? El caso es que... No tenemos ningún desván. Pero creo que sé a qué te refieres. Pasa y acomódate. Estás en tu casa. A menos con esa voz bandida. Bueno, a ver. Desván. Tenemos habitaciones hábitas. Tenemos habitaciones hábitas. También bebidas. Y yo cocino. No impuso más suerte. Y aquí que hay que hacer, tío. Sentarse en silla. Venga. Hostia, que tiro tú. Oh. Así que tú eres la persona con sangre de dragón de la que tanto se hace. Sí señora. Creo que buscas esto. Córrelo. Muy bien. Tenemos que hablar. Sí. Sí, una mierda. Primero voy a coger el libro. La gran guerra. Bueno, me lo quedo. Este, sigo. ¿La has encontrado tirada por ahí? Debe de ser mi día de suerte. ¿Eh? ¿Qué coño me ha pasado así? Necesito un poco más de cerveza ahora, general. Cierra la puerta. Ya has tomado suficiente. Además, todavía no me has pagado la una. Ahora podemos abrir. Ya te conseguiré algo. Cofre. Cristal. Cristal. La primera vez que lo veo en mazo de tiempo, tío. Cristal. Y de paso. Bien. Vamos para abajo. Aquí hay muchas cosas, tío. Auge y quedas de las cuchillas. Ah, de los cuchillas. Vale, vale. Ya sé que son los cuchillas. Cofre vacío. Aquí hay otro cofre. Que estará con algo. Muy bien. Muy bien. Antes de hablar con ella voy a desvalijar todo, obviamente. Ostras, ¿y esto? Mandoble orco. Joder. Espada de los cuchillos. Espada cero nada. Vale. Llevo demasiadas cosas. Me da igual esto. Paso. A ver. Eh. Parece que los barbas grises creen que tienes sangre de dragón. Espero que tengan razón. Así que eres tú quien se llevó el cuerno. ¿Te sorprende? Creo que se me da bien mi papel de posadera inofensiva. Sí. Aquí viene tanto secretismo. Vaya, esperaba alguien más alto. Aquí estoy. ¿Qué quieres? No. Aquí viene tanto secretismo. Nunca se es demasiado precavido. Hay espías Thalmor por todas partes. Lidia no tendrá nada que ver, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de mí? Más vale que tengas una buena razón para arrastrarme aquí. He venido por el cuerno. ¿Qué es lo que quieres de...? Ah, sí. Venga. No he pasado por tantas penurias por capricho. Tenía que asegurarme de que no era una trampa Thalmor. Quiero todo eso. No soy tu enemiga. Vale. Ya te he dado el cuerno y estoy intentando ayudarte. Necesito que me escuches. Vale, te creo, te creo. Continúa, te escucho. Como dije en mi nota, he oído que quizá tu sangre sea de dragón. Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote. Bueno, a alguien como tú. Si de verdad eres sangre de dragón, claro. Antes de contarte nada más, tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Por qué te has ido al cuerno de Ustengraf? ¿Y por qué estás buscando sangre de dragón? Bueno, venga, por el orden. Si no confías en mí, has cometido una estupidez al venir aquí. Sabía que los barbas grises te enviarían si creían que eres sangre de dragón. Son muy predecibles. Cuando apareciste aquí sabía que te enviaban los barbas grises y que no eras ningún infiltrado Thalmor. ¿Por qué estáis buscando sangre de dragón? Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado. Que el sangre de dragón es el matadragones supremo. Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo para siempre. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Sí, así es como descubrí que eres sangre de dragón. Absorbre una especie de energía de los dragones, eso es todo. Eso no es asunto tuyo. Sí. Bien. Y pronto tendrás la oportunidad de demostrarlo. Sí, como la otra vez que me geñé vivo cuando me vino el dragón ese. Dice que los Tarmus te persiguen. Sí. Somos viejos enemigos. Vale. Y si mis sospechas son ciertas, puede que tengan algo que ver con el regreso de los dragones. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que puede que tú tengas sangre de dragón. Sí que la tengo, joder. Pero deja de darme la paliza. ¿Y qué es lo que no me estás contando? No es que los dragones regresen, es que están resucitando. Joder. No es que se fueran de viaje todos estos años. Estaban muertos. Asesinados hace años por mis antepasados. Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten. Y necesito que me ayudes a detenerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace unos años le dije lo mismo a un compañero. Y resultó que él tenía razón. Y yo me equivocaba. Sé que es así. He visitado sus antiguos túmulos y están vacíos. Y creo que sé dónde resucitará el siguiente. Iremos allí y tú matarás a ese dragón. Si lo conseguimos te diré todo lo que quieras saber. Ok. ¿A dónde nos dirigimos? Allí hay un túmulo antiguo. Si conseguimos llegar antes de que suceda, quizá averigüemos cómo detenerlo. Ya. Vale. Vamos a entrar. Tengo que ponerme mi equipo de viaje. Dame un minuto para prepararlo. Primero voy a ir a hacer esos aquí. No te preocupes. Vamos a coger todo esto de salud. Prebaje. Voy a ir. Ahora es menor. No pasa nada. No pasa nada. Si. Pero esperate. Huevo de pez. Huevo de pez. Percebe. Ostras que guay eso. Aquí hay más. Polvo brillante. Voy a viajar. Quiero hablaros de un héroe el rojo Ragnar. Un valiente muchacho de armas. Me lo quedo. Eh, aquí hay más cosas. Vale, vamos a ver, por partes. Tengo que tener cosas para poder desencantar. Lo que pasa es que no quiero luego joderla como hice la otra vez. Bueno, esos doce nada. Ostras, treinta y dos. ¿Cuánto pega lo mío? Treinta y cinco. Y este hace... Treinta y treinta y cinco. A ver, mientras... Vale, el mazo de hierro lo puedo desencantar. Bueno, vamos a ir por partes primero. A ver. Vaya canción. Cutre colega. Vamos a encantar este. Y ahora vamos a ver qué tengo puesto y qué no tengo puesto. Porque no la quiero liar como la otra vez. No me quiero quedar desnudo. Así que vamos por partes. Es que debería de vender primero cosas, pero bueno. Magi se nos regenera 75% más rápido. Vale. Túnica de mago principiante. Túnica de mago principiante de momento. Túnica de mago principiante. Túnica de mago principiante. Y aquí acaba la historia del rojo Ragnar. Que perdió la cabeza por fanfarronear. Este. Vale, y ahora vamos a... A encantar algo. A ver. Estoy usando de momento el martillo donde está... No sale el martillo. Sí, aquí está. Encantamiento. Vamos a diezmar. Muerte a Ulfric, asesino del rey. Brindaré por tu muerte. Quintare y matilaré. Sí. Y gema de alma, pues gema de alma insignificante, en fin. Fabricar. Bien. No tengo más gemas, así que no tiene sentido seguir. ¿Cuánto peso llevo? 317. Bueno, pues vendo cualquier cosilla. Y ya está. Bueno, ahora este tubo lo que me sale. Venga, media hora para salir ahora. Pues nada, lo que voy a hacer es vender cosas aquí al... Es raro que había. No esté... Vendido. Pues lo paro. ¡Hostias! ¿Qué coño me estás contando, chaval? Quita, quita, quita. ¿Me ha matado? ¿Pero qué coño era eso, chaval? Los huevos. Yo me meto, pero ¿por qué coño está eso ahí, chaval? Me he quedado loquísimo, en serio. Vamos a ver, tío. Me vendría bien algo de ayuda. Pero ya esa mierda. Pero vamos a coger un FUS. Chaval, pero que yo estoy flipando, en serio, eh. Ah, estos son los vampiros que decían, claro. Chaval, me va a reventar, me va a reventar. Chaval, pero, 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 pero... ¿Cómo crees que haga yo algo con este tío, macho? Encima es feísimo el cabrón. ¿Cómo lo hago? ¿En serio? Bueno, a ver, me voy a curar. Y me pongo magia. Y me intento curar y reventarle con fuego. El fuego le hará algo, ¿no? Digo yo. Vale. Magia. Pero chaval, vamos, yo estoy flipando ahora mismo. Pues sí que... Magia, 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 aquí. Ahora sí, vas a morir. Tío, si te estoy viendo. Ah, joder, si me estoy metiendo magia, calla. Fua, pues no tengo de curación. Sí, sí tengo. Magia. Vale, me voy a poner antes de nada. Qué mal, chaval, si es que no tengo nada de vida, tío. Me la juego y ya está. ¡Joder, joder, joder, colega! Encima me chupa la sangre, ¿qué me estás contando? Pero, ¿y este tío? Tomar por culo, hombre, perro de mierda. Vale, ¿y ahora? ¿Dónde está el vampiro, tío? Ah, ya está, va a venir. Sí, me pasa de ver los cojones. Pero, tío, ¿cómo coño puedo matarlo? Vale, esto va a ser más difícil que subir el vampiro en triciclo, no me jodas. Aquí voy a dar una mierda. Sí que encima, con el peso encima, una buena mierda. Fuera. ¿Qué tiene este tío? Carne de perro. Collar de Mastin, qué mierda es esa, tío. A ver, armas. Me tengo que quitar... 12. De peso, 12. Buah, pues esto, que no lo quiero para nada. A ver. Joder. Sí. La mierda, yo me meto, tío. Es que si no ya... O sea, no entiendo cómo... Oh, que está aquí dentro. Buah, aquí te revienta todo el mundo, chaval. Aquí te revientan. Vamos, vamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya está bien. Vampiro maestro. Pero encima no lleva una mierda. Encima no lleva una mierda, chaval. Me ha matado cuatro veces para nada, tío. Vampirito ni su... Madre. Esto. Flecha de acero. A ver, ahora sí. Eh... Coneces uno de esos viajeros que han visto lugares lejanos y oído nuevas historias. En fin, ahora sí que sí, voy a parar. Después de haber muerto... 14 veces... Ups, esto no es. Ha sido un final un poco dramático, bastante cutrecillo. No quería haber muerto así, no me lo esperaba, la verdad. Así que nada, ya en el episodio de mañana vamos a ver si conseguimos llegar al dragón, entregar el cuerno y demás. Y a ver qué tal sigue la historia, a ver si nos matan más vampiros. Si queréis, me dejéis algo por abajo, si os gusta, si no os gusta, lo que sea, ¿vale? Adiós.